¡Hola, hola a todos! Bienvenidos una vez más a nuestro canal de Bird Family. Estábamos pensando con mi esposo hacer un video familiar, pero creo que ya le entró el aburrimiento en esta cuarentena porque yo estaba ordenando aquí el cuarto de mis hijos, como pueden ver, y escuché muchos sonidos en la cocina y creo que él va a cocinar porque yo ya tenía todo listo para hacer la cena, pero ya escuché muchos ruidos. Vamos a ver qué está haciendo. Acompáñenme. ¿Vamos a buscarlo? Amor, ¿qué estás haciendo? Nada. ¿Qué vas a hacer? ¿Algo? ¿Por qué me estás lavando? Porque yo escuché muchos ruidos en la cocina y quiero saber qué estás haciendo. Ah, es que se me antojaron unas tortitas de carne. Y, pues, en esta cuarentena hay que dejar salir el chef interior. Bueno, pues, te reto, entonces. A ver. Yo siempre cocino y tú nunca cocinas. Entonces, tú vas a cocinar sin nada de ayuda y mis hijos son los que nos van a decir si le gusta la comida o no. ¿Reto? Reto aceptado. Bueno, empecemos. Bueno, como ya pudieron ver, mi esposo está cocinando y aceptó el reto. Vamos a ver qué tal le queda la comida y si no, me queda algo cerca para poder ir a comprar. Y aprovechando que él está cocinando, pues, yo estoy organizando los libros de mis hijos. Bien, como pueden ver, ya les organicé sus libros. Y ahora voy a ver cómo está mi esposo. Vamos a ver qué está haciendo. Vamos a ver qué es lo que está haciendo mi señor esposo. Amor, ¿cómo vas? Qué bueno que no aposté, ¿eh? ¿Cómo te sientes cocinando? De maravilla. ¿Nos puedes decir cuál es el menú? Ah, son tortitas de carne con una pasta y unos frijolitos. Y ahora vamos a pasar a lo más importante, los jueces. Voy a entrevistar a cada uno de ellos para ver si sí ganó este señor o no. Vamos a ver qué dicen. A ver qué les pareció la comida de su papá. David. Bueno. ¿Humbs up? ¿Le faltó algo o está perfecta? Está perfecta. ¿Seguro? ¿No está muy salado? No. ¿No? No. Y a ti, Itán, ¿qué te pareció la comida de tu papá? Amnico. ¿Muy, muy rico? ¿Está mejor que la de mamá? ¿Qué? Así que creo que he ganado este reto. Y yo no voy a cocinar más. Así que si les ha gustado el video, denle manita arriba, activen la campanita. Oh, y no olviden de suscribirse. ¡Nos vemos! Les mandamos abrazos de oso. Adiós. Adiós.